Muy buenos días, estimados alumnos. Un día más de clase, un día más para aprender en este curso de comunicación. Ya saben, el día de hoy el título es Leemos un texto narrativo para conocer a una persona que superó retos. Pues bien, ahora veamos cuál es nuestro propósito. ¿Sí? El propósito son dos el día de hoy. Uno es leer un texto narrativo para conocer de qué trata y qué podemos aprender de él. Y el segundo propósito es identificar qué cualidades del personaje principal lo ayudaron a conseguir su sueño o reto. Para eso vamos a recorrer qué cosa era un reto. Bueno, pues mira, un reto es una situación en la que hay que lograr una meta, vivir una situación nueva o difícil, o encontrar una solución a un problema. En este caso vamos a leer a una persona que logró una meta. ¿Sí? Un reto es lograr una meta o encontrar solución a un problema. Y bueno, también tenemos que saber qué cosa es un texto narrativo. Y bueno, un texto narrativo está organizado como una secuencia de hechos que ocurre en un espacio y en un tiempo determinado. ¿Sí? Espacio se refiere a un lugar y tiempo determinado puede ser pasado, presente o futuro. Pero bueno, vamos a ver entonces. Cuando hablamos de una lectura, hay tres pasos. Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. En este caso vamos a ver qué cosas hacemos antes de la lectura. Y mira, antes de leer todo el texto, observa las imágenes y lee el título del texto. Luego responde en tu cuaderno o en una hoja de rehuso. Pero mira, vamos a observar las imágenes primero. Y dice, ¿no? Observa las imágenes y lee el título. Entonces el título es Orgullo Nacional. ¿Sí? Y las imágenes, tenemos dos. Tenemos aquí uno y abajo otro. No sé si la reconocerás. Pero bueno, ya tenemos entonces acá como decía, ¿no? Observa las imágenes, observa las dos imágenes y luego lee el título, Orgullo Nacional. Eso es antes de la lectura. Luego vamos a responder las siguientes preguntas. Uno. O letra A. ¿Dónde estará el personaje de las imágenes del texto? ¿Dónde cree que se encuentra la chica? ¿A? ¿En otro país? ¿En su casa? ¿En un parque? Respondes ahí. ¿Dónde estará? Letra B. ¿De qué tratará el texto? Según lo que lee es Orgullo Nacional. ¿De qué crees que te trate el texto? ¿De una aventura? ¿Ah? ¿De una guerra? ¿De un reto? ¿De qué crees que tratará? Y bueno. Letra C. ¿Te gustaría leerlo? ¿Para qué? ¿Por qué crees que tendrías que leer este texto? Escribes ahí. ¿No? Bueno, esas son las cosas que tenemos que hacer antes de la lectura. Como te dije, ahora viene durante la lectura. Y bueno. ¿Durante la lectura qué tenemos que hacer? Pues no es más que otra cosa que leer. ¿No? Leer. Empezamos. Orgullo Nacional. Y leemos todo el texto que está ahí. Y el texto que está acá. Eso te lo vamos a dejar en tus fichas para que lo puedas leer. Bueno. Luego, después de leer. ¿Qué sigue? Después de la lectura. ¿No? Y después de la lectura, por lo general vienen preguntas. Pues fíjate. Dice 3. Lee por segunda vez el texto narrativo. Y responde las siguientes preguntas. Eso sí. Tienes que leer dos veces mínimo. Para que puedas entender y subrayar las partes que no entiendes. Primera pregunta. Dice. ¿Quién es el personaje principal de esta narración? ¿Y qué cualidades tiene? Pues mira. Tienes que recordar qué cosas son las cualidades. Y las cualidades son aquellas cosas que distingan o definen a una persona. El cómo es. Cómo es su forma de ser. ¿No? Te ponía un ejemplo. Alegre. Juguetón. Perseverante. Luchador. Soñador. Trabajador. Hábil. Esas son las cualidades. ¿Y qué cualidades será nuestro personaje principal? Solo lo vas a saber después de leer. ¿Verdad? Según el texto. ¿Por qué en el colegio le decían Gacela a Gladys Tejeda? ¿Por qué será? Entonces ya tiene que saber después de haber leído. ¿Cuál era su sueño meta desde pequeña? Ah. ¿Cuál era su meta? ¿Cuál era su sueño? Según el texto. ¿Qué quiere decir la expresión? Sus logros no se dieron de la noche a la mañana. ¿Tú crees que uno cuando es niña ya logró todos sus sueños? ¿Ya alcanzó todos sus logros? ¿Usted cree que a la edad que tiene ya logró una carrera universitaria? No, ¿verdad? Es porque se va formando. Primero has pisado la inicial. Luego la primaria. Seguirá la secundaria. Luego llegarás a la universidad o llegarás a un instituto. Pero es por partes. No se da en un solo día. Cuarta pregunta. ¿De qué tratará el texto? Escribe con tus propias palabras. Acá, bueno, son dos líneas nada más que tienes que resumir. ¿De qué trata todo el texto? ¿Tratará de la vida quizás de un atleta? ¿La vida de un futbolista? ¿Tratará de la vida de una persona que se dedica a hacer ventas? No sé. No sé, tú lo sabrás después de leer. Pregunta número 5. Y dice, ¿qué acciones realizó Gladys Tejeda? ¿Y qué cualidades le ayudan a lograr sus sueños o retos? ¿Qué acciones realizó? ¿Qué hizo desde pequeña? ¿Fue dormilona? ¿No le gustaban los retos? ¿No ayudaba a su mamá? ¿Tú qué crees? Pues mira, acá te dice. Cualidades que le ayudaron a cumplir su sueño. Quizás era luchadora, era soñadora, era una persona muy hábil. ¿No? Y esta persona, Gladys Tejeda, dice. Ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Hace poquito. Hace, no hace mucho. Y acá abajo dice. Escribe las acciones que realizó Gladys Tejeda hasta lograr su meta. De acuerdo al orden de narración. Cuando tú lees, te va a dar una narración desde que era niña. ¿Y qué cosas hizo desde que era niña? ¿O de frente ganó la medalla de oro? No, ¿verdad? Entonces vamos a ver. En el primer cuadro, acá vamos a escribir. ¿Qué cosa hizo? De niña. ¿No? ¿Qué acciones hizo? Quizás se levantaba tarde, ¿no? Y no quería hacer nada. No ayudaba a su mamá. Quizás en el colegio simplemente se quedaba sentada y no hacía nada. Quizás así sentada ganó muchos premios. Aquí no se preparó, no hizo ningún mérito y al final ganó la medalla de oro. ¿Crees que sea así? No, ¿verdad? Ella ha tenido que haber hecho cosas de niña para que poco a poco llegue a tener una medalla de oro. Y eso es fortaleciéndose, practicando desde muy pequeña. Entonces, una vez llenado esto acá, ya nos queda muy poco por hacer. Y dice, lee con atención lo que dice Daniel. Y aquí está Daniel, le está saludando Daniel. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Daniel dice lo siguiente. Estoy de acuerdo con Lais de Hedda. Los sueños se hacen realidad siempre y cuando uno lo desee tanto, que ponga todo de sí hasta poder conseguirlo. Eso dice Daniel. Y te planteo una pregunta. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Daniel? Daniel, ¿por qué? Escribe tu respuesta. Si dices sí, ¿por qué? Y si pones no, también vas a escribir por qué no estás de acuerdo. La pregunta 6. Y la última pregunta, la pregunta 7, dice. Si tuvieses al frente a Lais de Hedda, ¿qué pregunta le formularías? Escribe dos o tres preguntas. ¿Qué cosa quisiera saber de ella? Planteas acá nada más. Escribe las dos o tres preguntas. Eso es todo lo que tienes que hacer. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en la próxima clase. Cuídense mucho. No salgan. Lávense la mano constantemente. Dios lo bendiga a ustedes y a sus familias. Nos vemos pronto. Chao.